En sesión de ayuntamiento se aprobó por mayoría el primer informe de gobierno que dará a la población el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo a nombre de su administración, mientras que los regidores del Partido Revolucionario Institucional se dijeron en contra de este documento, al punto incluso de no votar a favor ni siquiera el recinto oficial donde este acto se celebrará. Aún así este informe fue aprobado y al final del acto el alcalde Ramón Lemus habló de lo que será este acto el próximo 20 de septiembre. Está manifestado, son seis capítulos, en los seis capítulos hay obras, en los seis capítulos hay acciones, además también en el adicional que es lo referente al trabajo de las comisiones que han venido desarrollando y en la cual se han venido desempeñando los regidores. El privilegio de valorar el trabajo de los funcionarios públicos, no solamente de un servidor, sino de todos los funcionarios, es de la sociedad, la sociedad y la ciudadanía es que al final de cuentas harán la valoración correspondiente. En total aproximadamente andamos arriba del 90% en el cumplimiento de las metas que nos habíamos propuesto. ¿Todas las dependencias o hay alguna resaga? Hay algunas que están en vías de cumplir lo presentado. Señaló que hubo obras prometidas que no se llevaron a cabo en este primer año por la ausencia de los recursos federales. Las obras grandes como teníamos ya manifestado, el puente sobre el Paseo del Bajío y Constituyentes, el puente de la autopista, el camino a San José de Guanajuato y algunas otras que teníamos todavía y que esperamos ya iniciarlas en breve. La regidora Monserrat Vázquez Acevedo habló del por qué no fue aprobado este documento que asegura debería reflejar las condiciones reales de la administración. Hay algunas disminutivas en cuanto a cifras concretamente que el licenciado Jorge Montes también produjo observaciones de la no coincidencia o el uso elevado atendiendo al número de obras en las cuales se repartía. Entonces esas son las discrepancias, hicimos la formulación de esas observaciones cada uno en lo particular, pero al final no conocemos la integración del documento. Si nos hubieran hecho llegar por lo menos el fin de semana para darle lectura, yo creo que hubiéramos estado en posibilidad. Este informe se rendirá a la tarde del próximo 20 de septiembre en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras y se espera contar con la presencia también del gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, así como de la ciudadanía, aunque el alcalde insistió en que no se llevará a nadie de acarreado. Con imágenes de David Edward, para Vía Noticias, América Ortiz.